Mayukinos, muestra sus dibujos desde el kinder. ¿Esa ya eres tú en Roblox? Sí. ¿Cómo te llamas en Roblox? Bueno, yo no lo tengo. ¿Sabes por qué? Ah, sí. Ya no sé. Es que no sé por qué me hice lograr falla. Fallas técnicas. Fallas técnicas. Esa fue la primera que hice. Ya empecé a hacer las respuestas en todas. ¡El pollito! ¡El pollito! El pollito. Este lo hice de los stickers que tenían atrás. Allí sí. Estos son los stickers. Ah, el sticker y lo hiciste atrás. Pero ponlo ahí para que lo podamos ver. Un humano. Y este, pues, este no porque... O sea, a ver. Este es un sticker. A ver, voltele la hoja. ¡Wow! Y después lo convertí. Así exactamente. O sea, el sticker del pony lo convertiste en su versión de mujer. Sí. A ver, el otro. Este. Nada más que no tengo mucho amarillo. Ah, es el pony rosa. Amarillo. Sí. Es que se parece al este. La de las manzanas pretas es otra. A ver, ¿cuál es entonces? Es esta. Ah, ya. Sí, hay otra que tiene manzanas. Sí, y acá. Acá está. ¿Y la otra cuál es? Otra sí, ¿cuál es? La que tienes allá. Acá. ¿Qué falta? Acá es para que se remerque. Ah, una copia. Una copia exacta. Y acá empezamos con los colores estos borrables. O sea que los otros eran... Eran... ¿Qué? Plumones, ¿verdad? Plumones. Y estos con colores. Le puse un poquito de plumón. Y Gimine, te voy a inventes, Mayuki. Qué bonito dibujo. Y acá está el otro. Órale. Y acá hice una dentada. A ver, tu hada. Hay como que el destello de las... De la luz. El plástico como que se ve un poco raro. Bueno, destella, pero así se ve a mí, Mayuki. Así. Así se ve. No, es que la vida real se ve. ¿Estos qué son? Ojos. Sácala, pues. Órale. Y acá... Es que aquí había una... Bonito. ¿Por qué? Ah, es una flor y un corazón. Aquí hice una cara que no me salió tan bien, pero aquí es un ojo. Ah, está bonito. ¿Y esta quién es? Esta es Mico, que tengo un peluche, pero lo recreé con el de Lope, que tengo. Órale. Está muy bonito. ¿Y ese peluche quién te lo odia? Mi amiga Abril, que le amo mucho y es mi mejor amiga. Ah, y les mando un saludo. Y también le mando un saludo a mi hermanita Evelyn, que me lo pidió. Acaray, ¿cuándo tienes una hermanita? Ajá, mira, ¿qué es? Bueno, sigamos. Es tu compañera, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno, mándale saludos a tu amiga y compañera. Adiós. Y te mando un saludo, mi gato. Saludo para los compañeros de Mayuki. Bueno, sigamos. Mico. ¡Otra vez Mico! Órale. Mico está gobernando la ciudad. ¿Te gusta mucho Mico? Sí. Tengo un poste. Estos son a puro lápiz. A puro lápiz. No lo remarqué. Me dio hueva. Órale, vamos a tener que diseñarme unas boobies. ¿Qué? Órale. Está bonito. Está bonito a puro lápiz. Y este es uno que hice en la escuela con puros plumones. Me dio tiempo. Y este... ¿Ahora? Sí. ¿Y terminaste sus trabajos? No sé. Ok, ese es otro tema después. Es a mungus. Y este... Ay, ese es el que me hace una barbina. Ya iba. Es que había un video que vi de que era de así. Entonces, le puse a pausa y me enseñaron estas cosas. Está bonito su barbina. Nada más que las medias... ¿Sabes que hay gente que se dedica a diseñar ropa? ¿A poco? Ah, sí. Diseñadores de moda. Y luego las dibujan. Ajá. Como la barbina. Yo he visto eso. Y aquí... Nada. Ah, pero espérense. Hay algo que les quiero mostrar que yo hice antes. ¿Sí te acuerdas, no? Ah, sí. Cuando empezaste a dibujar. Mis dibujos. Este era... ¿Ah, sí? ¿Era re feo? No es feo. O sea, antes estaban comenzando, ¿ok? Yo me quería la experta. Ibas comenzando, pero estaba hermoso. Era hermoso. O sea, yo era mi momento dibujante. Y este, pues... Era cuando estaba pequeña. Ajá, démoslo. Era cuando estaba pequeña. No, ibas en el quile. Era peque. Era peque. A peque. Este ya lo hice a los nueve años. Bueno, que no... No me... Así que yo dije... ¿Quién te enseñó a combinar las sombras? Mi papá. Bueno, de repente se me dio... En un libro de colores de los barcintos... Ángeles, ¿y lo pongo sobra? Pero ven... ¡Ay, gráles! ¡Qué bonito! Está bonito. Y acá otro. No, es que no... Es que no se terminó. Que no tenía tiempo. Pero has mejorado muchísimo. ¿Ya viste? Y acá este... Miren, este... Más o menos. Más o menos. Vean el efecto del pelo. Bueno, es que no... No lo terminé. Este es mi impresión. Este es mi impresión. Este... Pero su forma de colorear. Lo dibujó mi hermana. Ah, sí. Lo coloreó tu hermana. Lo coloreó ella. Está muy bonito. Muy bonito los colores. Está muy bonito. Yo me salgo de la línea. Ah, este es cuando mi... O sea, este es un personaje. ¿Tú lo creaste el personaje? No. Es de una canción. O de un programa. Que es como de YouTube. Sí, de seguro algunas a Meyukis. Este... Nada más que le cambié la cabeza. Le cambié la cabeza. Si lo conoces a Meyukis, creo que tengo que actualizarme. Sí. No sé. Y a este se quería enseñar. No la terminé. Por obvias razones. Camis. Mira qué bonitos. Son peluches. Hasta les ponía la fecha. ¿Eso tú los creaste o los copiaste de algún lado? Los creé. O sea, dije... Y si le hago así, mira. Hasta se le parece el este. ¿Y por qué no haces una historieta de gatos? Ay, está bien tardado. ¿A qué opinan a Meyukis? ¿Que haga su historieta de gatos? No sé. Ah, esta es cuando... Mira, le estaba dando sombra porque me daba mucha hueva. ¿Era Miku? Una vez imprimí muchas cosas en Miku para colorear, pero nunca las terminé. Ah, esta. Esta tampoco lo terminé. Esperaba cuando iniciabas. Has mejorado muchísimo. Era cuando... Era muy famosa, ¿red? Sí. Sí. Era como en 2022, ¿no? Esta tampoco la has terminado. Esta no, pero... También empezabas a combinar las sombras. Sí, como que empecé ahí. Mira acá. O sea, es que yo imprimí muchas cosas y nunca las terminaba. No será cierto. Mi mamá tenía salón. Salón. Mi mamá tenía salón. No será cierto. Este no está bonito. Ese lo hice en el carro. Ese. ¿Qué? Está bonito. Está bonito, digamos. Y acá tenemos una de esas que se dan a mirar. Ya se rompió. Le hice una besita, todo le hice. ¿De los patitos? Sí, de los patillos. ¿Era se escapó el pato? Ah, sí, sí. ¿Por qué iba a andar? Es que yo lo desacomodé. Es que yo lo hice grande por una vez. Te lo llevabas a la escuela, ¿no? No, es que esa fue en otro tiempo. Pero no me lo llevaba. Ahora sí me lo llevaban. Ahora sí. Y mira, un changuito. Está escondido. Está escondido. Este, este. También lo hice. Ah, mira. Estos son del kinder. Ay, qué bonito. ¿Por qué te gustan tan los patos? No sé. Pato, gallo. Gallo. Pollo. Gallina, pollilla. A ver, estos que están adentro. A ver. Creo que también son más viejitos. Son actividades. Oh my God, ¿qué dice aquí? Ay, qué bonito. Mira cuando estaba en el kinder. Se ve bonito. Se me ocurrió. Mamá. Ay, qué bonito. Esa era cuando estaba en el kinder. La otra habrá de arte. Oh my God. Y como siempre, la Mayuki no la terminaba. ¡Woo! Es que mira, tengo muchas cosas. Y en el libro tengo algo que yo me quería... Ah, mira. Qué bonita. Ay, qué bonito. La jirafa pelona. Ay, qué bonito. Pero aquí ya empecé a mejorar. Ya ves el cuestión de práctica para todos. Sí, o sea, o sea, yo me interesó y al final logré esto. O sea, lo logré. Lo logré. Así que, ¿qué les dices a los Amiyukis que quieran? Que tengan sus sueños porque van a mejorar como yo. A lo que les guste tienen que practicar mucho, ¿no? Y así van a ser sus sueños logrados. Y así van a ser sus sueños.